Una pieza de tela de 2,5 metros de larga y 80 centímetros de ancha cuesta 30 euros. ¿Cuánto costará otra pieza de tela de la misma calidad de 3 metros de larga y 1,2 metros de ancho? Vamos a elaborar la tabla. Costo en euro, ancho en centímetros, largo en centímetros. Para poder realizar este ejercicio con este tipo de tablas, siempre, siempre debo tener la variable, la que incógnita, la que no conozco en el centro. Entonces, en este caso, lo que no sé es cuánto va a ser el costo de ese pedazo de tela. Entonces, va aquí en el centro el costo en euros de la tela. Entonces, aquí me está diciendo 250 centímetros de largo, porque voy a pasar de metros a centímetros. Entonces, 2,5 metros son 250 centímetros. Aquí tengo 80 centímetros de ancho. Entonces, aquí me dice ancho, 80 centímetros. ¿Cuánto cuestan? 30 euros. Entonces, aquí yo tengo el valor que son 30 euros. Ahora me dice, ¿cuánto costará otra pieza? Costará, ¿cuánto costará? Como no sabemos cuánto es, le colocamos la variable X. De la misma calidad, si 3 metros, pero 3 metros en centímetros son 300 y 1,2 metros de ancho significa 120 centímetros. Listo. Entonces, vamos a hacer un análisis. ¿Será que entre más largo sea, va a tener mayor costo? Sí, suena lógico. ¿Será que entre más ancho sea, va a tener mayor costo? También. Por lo tanto, de largo a costo, la relación es directa y de costo a ancho también es directa. Por lo tanto, de largo a costo, la flecha va cruzada y de costo a ancho también vuelve y se cruza. Seguimos la flecha. 250 va a X y de X va a 80. De 300 va a 30 y de 30 va a 120. Entonces, sería 250 por X por 80. Debe ser igual a 300 por 30 por 120. Volvemos aquí y vamos a despejar la variable X. Vamos a encontrar el valor. Esto que está aquí, 300 por 30 por 120, queda igual. Este es 250 y 80 están multiplicando, pasan a dividir. Realizamos el cálculo. 300 por 30 por 120 da 1,080. Y 250 por 80 da 20,000. Realizando el cálculo matemático, esto da 54. Es decir, que costará 54 euros comprar una tela de 3 metros de largo por 2.2 metros de año.